Cuaco, soltémosle a los televidentes los números de la suerte que tú siempre votas para que sus seguidores se ganen en la lotería. Los seguidores de Diomedes, no los míos. Pero bueno, en los míos los que me cogen el número, esta vez es el 5757, 77 doble cedo, 64, 6438 y el 1108. Pero tengo una fe al 6438, que lo hagan temprano porque lo bloquean. Cuaco, ¿de dónde salga la inspiración para que tú le sueltes estos números a la fanaticada del cacique? Son cosas de Diomedes, pongamos el 16, el 1622 que cayó el 26 de mayo, se lo ha ganado muchísima gente, de los números que dije, es por el 16 por la bien del Carmen y el 22 por el día de la muerte. Acá pongamos el 6438, son los cuatro números de su cédula, que es tan inédito y me ha sonado eso. El 5757 porque murió de 57 años y él nació en el 57. El 77 doble cedo, los cuatro primeros de la número de cédula. Y el 1108, el número de la tumba que ya cayó, pero tiene día no cae, entonces me sonó que lo puse entre las opciones. Llegó el raspa y listo, son 34 mil millones de pesos en premios, acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante. Son miles de premios, no te quedes sin raspar y ganar, el juego que te hará cumplir tus sueños.